El mayor Edinson Pedrosa, comandante del primer distrito de policía Magdalena Medio, especificó algunas acciones que dejarían en evidencia la existencia de las llamadas chiquitecas en varias comunas de la ciudad, sitios en los que, según denunció el oficial, al parecer estarían expendiendo drogas sintéticas a menores de edad. En lugares abiertos al público, en vías públicas e incluso en domicilios, sabemos que hay reuniones de domicilios donde no solo se reúnen para llevar a cabo celebraciones o reuniones donde consumen bebidas embriagantes, sino también presuntamente se sabe de que consumen otro tipo de sustancias. Autoridades advierten de las investigaciones que ya adelantan para dar con los adultos que están detrás de esta acción ilícita. Asimismo, hicieron un llamado a los padres de familia. Sabemos porque se les ha aplicado la norma, la ley 1801, a adultos que lideran incluso estas reuniones, las facilitan, facilitan los espacios en donde desde luego se ve afectado a nuestros menores de edad, que desde luego lo hacen de manera voluntaria, pero también se nota una mala inducción a estas situaciones. Y segundo, ya es el control natural que deben tener los padres de familia, que deben arrancar desde la casa, desde luego, para evitar que esos menores concurran a estas situaciones. En el Consejo de Seguridad también fue tema de debate el trabajo de fortalecimiento que se hará entre las instituciones para optimizar la seguridad del gremio de taxistas, quienes en las últimas semanas han sido víctimas de robo. Efectivamente, ya la policía se encuentra en esa articulación y en ese trabajo con los señores del gremio, en donde han establecido unas estrategias para garantizarles una mayor seguridad y una mayor comunicación en aras de que la policía pueda actuar de manera inmediata. Y están en ese trabajo, efectivamente están en las labores de investigación para poder dar con la captura a las personas que viene afectando a este gremio. El Ministerio Público, Gobierno Local, la Policía, Ejército y Armada Nacional participaron del Consejo de Seguridad.